Y bueno ya casi, bueno de hecho ya la otra ya podemos recuperar nuestra antorcha Y ahora estamos a por punto de destruir esta pared de madera para poder matar al pinche zarcosaurio ¿Y por qué? Porque somos, porque queremos, porque somos cabrones, somos bandas, lo que quieran Y porque en este juego se está permitido No, mira también tiene zaros ¿Alguien agarra el zardo? Porque yo ya no puedo, ¿Alguien agarra el zardo? A ver La montura, por favor La montura, a ver Y ya no hay nada acá, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos Por acá, por acá, por acá Nos vamos, por acá Moviéndonos, moviéndonos A veces, a veces repito dos veces la cosa porque no se escucha O porque se me olvida encender el botón de, para chatear con los demás Y obviamente ellos no me pueden escuchar ¿Ya salieron todos? No, llevando ya Vénganse ya Pero faltó esta parte, mira No, ya está Ya está todo, vámonos Vámonos a la base, ya tenemos un chingo de cosas Con las que podemos Pues hacer varias cosas Un éxito la raideada Un éxito la raideada Se me olvidó encender el botón Bueno En la madrugada del 1900, 800 millones de años Después de Cristo Bla, 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 bla Raideado Falta uno ¿Dónde está el otro? ¿Quién falta? ¿Transer? ¿Qué se hizo? Eva Va hasta adelante No, ya vas a ver que nos vamos a poner fuertísimos en esta tribu Y nos sacamos la lotería con este rifle Con este riflecito Nada más le faltan las balas Pero esas las podemos craftear Buenísimo, buenísima la raideada Y bueno, hasta aquí lo dejamos Fue una ardua tarea Pero que lo logramos en equipo Y nos vemos en el siguiente video Espero que les estén gustando ¡Gracias! ¡Gracias!